El periodismo formal, serio, verídico, veraz, es aparte de informar a la ciudadanía, primero tienen que estar ustedes muy bien informados. Y ustedes este trabajo periodístico también se vuelve un trabajo de investigación, porque no podemos comentar a la ligera lo que pensamos que es. Por ejemplo, aquí María Cristina siempre es una mujer que probablemente dice ella lanzó este contrataje para algunos. Para mí se me hacen espectaculares todos, ¿por qué? Porque son periodistas que nos cuestionan el motivo por el cual estamos teniendo ese resultado o no estamos dando resultado. Pero ese cuestionamiento para mí yo lo tomo de manera constructiva y también para en un momento dado decir, bueno, vamos a sustanar o vamos a implementar una política gubernamental acorde a la realidad. Gracias por ver el video.